¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Bien, Priangui! No se puede paliar tranquilo que te mata a Moor ¡Mata-se, mata-se! No se puede paliar tranquilo porque te... ¡Bah, bah, bah! Ni una sola palabra... ¿Cómo se llama esa? Ni gesto, ni una sola palabra No, no sé, José Sí, sí, se llama así ¿En serio se llama así? Sí, sí Avanza en la zona y ponemos por ahí abajo No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Bajó uno yo igual, eh? ¿Bajamos ya? Sí, sí, sí Dale, a tirar granada fue, boludo Ah, vale Dale A tirar granada se ha hecho ¿Sabes cómo le llena de granada los topos este, man? Tenemos que esperar Uy, lo vamos a... Oh, la perca No, esta pared Mira, mira, de quién te burlaste Manco pero estratégico Y ahora, ¿qué hacemos aquí? Nada, esperar Esperar Tienen que bajarse No, a mí la zona me llega primero Como dice mi abuelo El que persevera gana Arre que mi abuelo nunca dijo eso El que persevera alcanza Hora No, aprian Wey Tira, se tira Me va a subir, me va a subir Me va a subir Vení, vení, Canty, ¿cúrame? Canty, vení Voy, 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 voy He's coming Ah, mira ¿Dios? Como que cura, como que te cura ¿Donde estas tu? No le digo eh, mi abuela tiene razón Yo pensé que era ti que te estaba curando y era Brianna Ay me atras, ay me atras, la aca me levanté No, 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 esta partida no es para granada, creo, es que esta muy abierto esta partida No, 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 no No, 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 no Vení, 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 vení para mí ¿Quién está tirando de granada? Ellos están tirando, mira Ah, ellos, mira Mira, con que así quieren jugar Mira A ver, agachate un poco más Qué Fan 지 ¿Qué? No, 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 no Sexo es como la comida, nadie lo hace mejor que tu abuela ¿Qué? Claro, se hubiera diamante, boludo No me deja, boludo Si ahora... Ah, ¿por qué no le pasamos el disco a Brannan, güey, boludo? Decíle a Brannan que entra al disco, hermano Si, entra al disco, vean Tiene D-Roll No, no, pero decíle a quién entra a cualquier canal, yo le doy Entra, entra a cualquier canal y yo le doy ¿A quién, a mí? No, al otro Brannan, decíle Pásame el disco, no tengo su disco ¿A él era? Si, él es el, pues, boludo Si, pica aquí a otro Brannan Y si se le pasa su disco, como no se le pasa el link ¿Y cómo le pasa el link? Debo hablarle con la coscada de ratas Niaaaa Si, nos quedamos abajo No suba, no suba, no suba a Brannan No, ya se fue a Bilean, güey Da, Brian, boludo del pedo, te metimos a disco ¿Vos sabés de disco? No, dale guacho, que topo, man ¿Por qué me llega la llamada, boludo? Si tengo en modo la lunita ¿Qué enfermo? ¿Qué es el guachín ese, hola? Tienes que configurarlo, Focus Ya lo configure, bro, y lo configure para que siempre y... ¿Qué enfermo? ¿Qué? Espera que no puedo... No te pego, no te pego Mira el salto que pega, man A ver, esperen, gente, que voy a tener que tapar la pantalla Eh... Que guacho enfermo, guacho A ver, pero le voy a preguntar, boludo Y le voy a preguntar bien, boludo ¿Qué onda? ¿Por qué llama? Eh, guacho, vos tenés un retraso mental que llamás No seas tan pelotudo, no dejás de llamar enfermo de mierda Puto Ah, bien, dijo Yo me estoy comiendo la comida Escuchando un poco de lo que hablan Ah, pa, dije, ¿qué pasó? No, el verdadero Estoy comiendo y escuchando de fondo ¿Qué pasó? dije ¿Quién cobró? Se calentó Agustín Ya se calentó Leo Ya se calentó Leo La mierda es todo Falta Juan Pablo y Santiago Man, poste este directo y lo corto la mierda, man Están pasados, boludo, están pasados postados La ahorro muy lo topo, chau Hola gente hoy ¿Qué onda? No, que me están llamando cada rato, boludo No, que me están llamando cada rato, boludo Posta ya, ya el colmo, boludo Estos pendejos están muy pasados, boludo Si, mira, mira la foto que tiene, gente Miren la foto que tiene, boludo Miren esa foto, boludo, no me puedes llamar y tenés esa foto, amigo ¿Por qué no? ¿Por qué no nos filtra el número? Ni que que no nos filtra el número Si eso es lo que quieren, boludo Bueno, a nosotros capaz que como son grandes nos molesta, viste Pero, pero, pero ellos son chiquitos y no tienen nada que hacer, boludo Hasta son capaces de responder todos los mensajes No sé por qué me llegan las llamadas, boludo De vuelta, boludo Dios mío Esta gente enferma, oh Hay uno ahí encerrado a Focus en ese hielo Si, 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 rompe el hielo, rompe el hielo No puedo, no puedo No, que pesado De vuelta, que denso No, no Dale Cuidado esa de sangua No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no Que GD, guacho Que GD, guacho Que GD, guacho A ver, esperen Claro, es en ese y pegan todo Contesto A ver Va a decir cualquiera boludez, boludez Si, capaz que es capaz de bardear o algo Eh, tiene harto apuntado ahora la car, guacho ¿Qué pasa? Y me corto Tipo, no me dice nada Llama para GD nomás Anda re mal el GD ¿Vos estás? ¿Por qué me va mal directo, amigo? No, a este sí A este sí, a este sí, gente Por favor, le voy a pedir que a este A este, por favor, me le reporten, boludo A este sí, boludo No, a este sí, man No se puede ser tan a hijo de puta, boludo ¿Por qué se pone así en ese papel? Miren ¿Por qué se pone así, boludo? ¿Qué pasó? Por favor, me reportan a este, man Así aprendan Capaz que así aprendan a alguien Gente, nunca en su casa A mí, chiquito, me enseñaron No le mandé nunca mensaje a desconocidos Nunca Y yo aprendí tal cual Aprendí tal cual Nunca jodé a desconocidos Y siempre ser ubicado, man Y esta gente no se merece nada, van, posta, boludo Aunque sea chiquito, posta No, 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 no No le enseñan a su viejo No le enseñan modales Bueno, que se caguen, boludo Le enseñan Le enseñamos así nosotros modales, gente Ahí le estoy pasando ¿Qué pasó, vato? Ahí le estoy pasando Por favor, reportenle, boludo Por favor, mira Por favor, por favor, le pido que vean reporte, man Por favor, le pido Jajajajaja ¡SUSCRIBETE!